El Partido Popular concluye la presentación de su programa electoral adelantando sus propuestas en materia de urbanismo, medioambiente, tráfico y seguridad, participación ciudadana y discapacidad. Si el PP llega al Gobierno en materia de urbanismo, convertirá la avenida de Iberoamérica en un bulevar, modernizará la estación de autobuses y el ferial con una amplia zona infantil, además de agilizar los trámites para licencias de obra menor. Tramitaremos licencias de obra menores de forma inmediata, mediante comunicados previos o declaraciones de responsabilidad. No tiene ningún sentido que alguien que quiera reformar, por ejemplo, un baño, esté esperando un mes una licencia de obra cuando haya un trámite que se pueda hacer fácilmente en el mismo día y así también agilizar el trabajo de los técnicos. Promoveremos también la rehabilitación de viviendas y VPO, con especial interés en la zona del casco histórico, pero intentando siempre conectar todo el municipio, que no haya zonas de primera ni de segunda. Ampliaremos y crearemos acerados en las calles de Alcalá, en las aldeas y en las carreteras locales. La seguridad peatonal es importante. Proyectaremos también la reforma de la avenida Iberoamérica para convertirla en un bulevar. No tiene sentido hacer una reforma y subir los bordillos únicamente, que lo que hace es generar más barreras. Modernizaremos también las instalaciones de la estación de autobuses, facilitando así la incorporación de autobuses a la avenida Iberoamérica. Realizaremos mejoras en el ferial para dotarlo de zonas verdes e infantiles, así como ampliar su espacio para hacerlo más seguro. Mejoraremos los polígonos mediante señalización, aparcamiento y limpieza. Mejoraremos el alumbrado público en las zonas deficientes, consiguiendo así una ciudad más segura. Realizaremos una labor de limpieza de calles y parques con regularidad, no solo en la época electoral. En clave medioambiental, el PP propone la creación de un parque en La Tejuela o un área recreativa en Los Tajos como medidas más ambiciosas. Crearemos un parque en la zona norte con una amplia zona infantil. Nos gustaría hacer realidad este deseo en el barrio de La Tejuela. Crearemos la vía verde de las aldeas, que es un itinerario que conectará todas las aldeas a través de caminos rurales públicos. Crearemos asimismo un área recreativa en Los Tajos de Echarilla. Mejoraremos los parques y zonas verdes, haciéndolos más seguros y accesibles. Ante la presencia de excrementos caninos en la vía pública, incidiremos en la concienciación de propietarios y estableceremos mecanismos de vigilancia aleatoria en diversos puntos del municipio, aplicando asimismo sanciones. Colaboraremos con las asociaciones protectoras de animales en su labor por el rescate, así como en la adopción de mascotas. Aplicaremos medidas eficaces para el control de las poblaciones de palomas y gatos. Instalaremos sistemas de aprovechamiento energético solar en edificios municipales, como puede ser el caso del Centro Municipal de Deportes y Salud. Y, por último, no menos importante, realizaremos mejoras en el Parque Pirurbano de Los Llanos. Dejar de ser uno de los últimos ayuntamientos y Andalucía en transparencia informativa es uno de los retos del PP que quiere abrir todos los canales de participación para que todos los vecinos del municipio tomen parte del Gobierno. Convocaremos elecciones democráticas al Arcade Piedáneo en todas las aldeas del municipio. Habilitaremos la participación de los vecinos a la finalización de todos los plenos ordinarios, a través de la figura del concejal número 22. Nuestro alcalde y sus concejales adquirirán el compromiso de visitar regularmente todas las aldeas del municipio, para atender a sus vecinos en el centro social. Nos comprometemos a contestar todos los escritos recibidos por los ciudadanos, en tiempo y forma legal. Es una falta de respeto lo que está ocurriendo en esta legislatura, tanto con vecinos, que ven que pasan los meses y los años sin ver respondidas sus peticiones. Completaremos el portal de transparencia y remodelaremos la web municipal. Desarrollaremos la administración digital para la tramitación de servicios. Instalaremos paneles para la colocación de publicidad y propaganda en las calles de Alcalaya y las aldeas, evitando su presencia en fachadas e inmobiliario urbano. Pondremos en uso una aplicación móvil para favorecer la comunicación entre el ayuntamiento y el ciudadano. Abriremos el ayuntamiento una tarde a la semana para facilitar la tramitación de servicios básicos al ciudadano. Realizaremos una auditoría de todas las adjudicaciones de contratos municipales, así como las arcas públicas. También erradicaremos el enchufismo y el favoritismo, mismas oportunidades para todos. Respeto a los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad en los procesos de selección de personal y adjudicación de contratos. Convocaremos asambleas de vecinos, previa ejecución de proyectos que les afecte. Implantaremos la institucionalización del Día de Andalucía y Día de la Constitución Española, con izada de banderas y programación de actos. Reducir el tráfico rodado en la ciudad es otra de las propuestas que el PP recoge en su programa, junto con estas otras en materia de seguridad y tráfico. Insistiremos al Gobierno de la Nación para que se realice la conversión de la autovía 432. Solicitaremos a la Junta de Andalucía la conexión del polígono Llano de Mazuelo y el polígono del Chaparral. Crearemos un servicio de autobús urbano adaptado que facilite la comunicación ante los diversos barrios de la ciudad, el hospital y los polígonos. Crearemos alternativas para la conexión norte-sur de la ciudad, evitando la saturación del centro. Solicitaremos a la Junta de Andalucía que ejecute la construcción de un carril bici que conecte los polígonos industriales. Adaptaremos los semáforos y señales de tráfico a discapacitados sensoriales. Reordenaremos el tráfico y el aparcamiento en las zonas que lo requieran. Garantizaremos la presencia de la policía local en las aldeas. Y para finalizar, dotaremos a Protección Civil de los recursos y formación necesaria para realizar su labor. La discapacidad tiene también protagonismo en las propuestas de gobierno de los populares persiguiendo la plena integración social y laboral. Crearemos el Consejo Local de la Discapacidad. Crearemos un equipo multidisciplinar para la atención al colectivo encabezado por un técnico de integración social. Crearemos una ordenanza específica para las personas con discapacidad que recoja todos sus derechos, servicios y beneficios a los que tengan acceso. Crearemos un registro de personas con discapacidad con el fin de establecer los niveles de atención. Ofreceremos a los centros escolares el servicio de fisioterapeuta para el alumnado con discapacidad física. Daremos estricto cumplimiento al grupo laboral de discapacitados en el ayuntamiento y a empresas concesionarias. Ofertaremos servicios terapéuticos específicos en la piscina cubierta. Estableceremos tarifas bonificadas en el acceso a los servicios deportivos. Ofreceremos una hora gratuita del aparcamiento subterráneo a vehículos con tarjeta de movilidad reducida. Mejoraremos las subvenciones a las asociaciones que trabajan por la discapacidad e inclusión. Por último, eliminaremos las barreras arquitectónicas en acerado, en edificios de estructuralidad municipal, etc. Bonificaremos el servicio de taxi adaptado.